¡Gracias! 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 El campeonato de... No sé qué hubiera pasado, ¿eh? El campeonato de este año ...que hay una competición en el próximo velo! ¡Gracias! Mucho tiempo... ...pero... ...estima vida... y... ...me os he hecho abajo... ...y al centro de la noche... ...en otra vez, ¡Gracias! 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 Lo peor es que obviamente no le tirase la carta encima, pero es que la batalla se le va a la cabeza, se pasó en complejo, ya no hubo marcha atrás. La batalla se le va a la cabeza. La batalla se le va a la cabeza.